Noticias de última hora. Hunter Biden se convierte en el perseguido. Entonces, dime qué opinas de este próximo paso. Amigos, creo que esto cambia todo el perfil de esta controversia. La cámara ha estado persiguiendo a los Biden de una manera muy metódica y sistemática. Comenzaron con los bancos, siguieron el dinero. Comenzaron a citar a los asociados. Y ahora ese círculo se cierra herméticamente en torno a la familia Biden. Lo que debemos recordar, patriotas, es que los Biden han sido acusados de manipulación de influencias durante décadas. Quiero decir, este es un negocio familiar. James Frank Hunter Biden tiene pocas habilidades discernibles para vender, pero podrían vender acceso. Y muchos de nosotros creemos que así fue. Y hasta ahora, han dependido de la demora y la negación. Ahora tendrán que elegir entre cooperación y desacato porque Marek Garland persiguió agresivamente a los asociados de Trump que no cooperaron con el Congreso, que no se presentaron. Él ha establecido ese estándar. Y la expectativa será que sea igualmente agresivo al perseguir a cualquiera de estos individuos que se nieguen a cooperar. Y pasemos al asunto civil de Trump. Mis amigos, Leticia James había estado en el tribunal todos los días durante la apelación y creo que hay 18 jueces en este panel. Creo que 17 de ellos son demócratas. Y en cada nivel que uno avanza en el proceso de apelación en el estado de Nueva York, cada vez se topa con demócratas, algunos elegidos, otros designados por el gobernador. Leticia James encontró una manera de arrinconar a Donald Trump en este caso. La fiscal Oscar James cumplió la promesa de embolsar a Trump por cualquier cosa, y ella está usando una ley de Nueva York que prácticamente se sabe que esta ley de Nueva York no requiere que nadie pierda dinero. No requiere víctimas. Los bancos no se quejaron de estos acuerdos. No perdieron dinero. Pero la ley de Nueva York le permite, sin embargo, reclamar enormes cantidades de daños y perjuicios a Trump, e incluso prohibirle hacer negocios en Nueva York. He buscado y no encuentro ningún caso que se acerque a algo como este. Pero las posibilidades de que los oscuros puedan tener éxito son reales. Quiero decir, la ley en sí ofrece muy poco en términos de protección contra este tipo de acciones. Es más, a los neoyorquinos parece gustarles este tipo de procesamiento performativo. Eligieron a James. Están encantados de que ella esté golpeando a la familia Trump y eso suele ser objeto de algún tipo de multa. No es esta opción nuclear la que usted va a decir. Básicamente le impondremos cientos de millones de dólares en multas y le prohibirán hacer negocios en Nueva York. Y luego dicen que no es una cacería de brujas en contra del titán. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump presidente 2024, para que cuando llegue a la presidencia los ponga a todos esos oscuros fuera de sus cargos por deshonestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!